y 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 No, lo dije en cantidad Para que fueran angular Gracias, bueno, lo dije ¿Dónde está la acción? Me gusta Todos mercenarios, ¿de acuerdo? Todos mercenarios ¿Dónde está la acción? Os mercenarios y los mercenarios Los mercenarios y los mercenarios Los mercenarios Amiguitos Los mercenarios Gracias por ver el video.